Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Danny Flow y la bella Cat, what's up? Yo estoy que te parto y tu gato barato, rrrr Quiero que te pongas en cuatro, baby vamos a hacer un trato Vente un pinda de semana y la cuato Danny Flow, el bellaco sí, hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín, tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blunt, te hago el ron, toron, tontón El estilo chacalón, de México el reggaeton Para coger tengo un don y condón, te mando a operar el pulo con el doc Te me adelanto el mentón, aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bubblegum, eso me parece cool Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Yo no tengo problema, si tú fumas hierba, ojalá te de tos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña, y mientras soluciona te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene, con todo respeto espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes, y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby ponme como quieras, eso no me molesta, introduce la completa, rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa, y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, santa clara de fresa, atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A ver me gusta grande, me gusta ingresa Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, ay pero no puede ser, es Danny Flow, y la chica de las poesías, la bella car Reggaeton champán, en kitiponeo, la mafia del perreo Reggaeton champán, matra, tu, 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 tu miras Reggaeton champán, tantra Morbocund Reggaeton Maxa Reggaeton champán, matra Brrthr Begatin Hehehehe Hey I was doing just fine before I met you I drink too much and that's an issue But I'm okay Hey You tell your friends it was nice to meet them But I hope I never see them again I know it breaks your heart Moved to the city and I broke down carin' Four years, no girls Now you're looking pretty in a hotel barin' No, I can't stop No, I can't stop So baby, pull me closer In the backseat of your rover That I know you can't afford Bite that tattoo on your shoulder Pull the sheets right off the corner Of the mattress that you stole From your roommate back in Boulder We ain't ever gettin' older 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 ¡Suscríbete! So baby pull me closer In the backseat of your lover That I know you can't afford Bite that tattoo on your shoulder Pull the sheets right off the corner Of the mattress that you stole From your roommate back in Boulder We ain't ever getting older We ain't ever getting older We ain't ever getting older So baby pull me closer In the backseat of your lover That I know you can't afford Bite that tattoo on your shoulder Pull the sheets right off the corner Of the mattress that you stole From your roommate back in Boulder We ain't ever getting older 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 No, we ain't never 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 getting older Gracias.